Bueno, vamos con otro pequeño video Si, volvemos Pequeña pescadita Sigamos por el cauce del arroyo Que es el segundo arroyo que nos lleva a las quintas Pero movamos las piedras Vamos para arriba 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 Verros dentro las piedras Un molle, eterno molle E un arroyo Bueno Terminamos esta última cascada y seguimos porque si no No